Hola, bienvenidos al canal, hoy os traigo el resumen de lectura del mes de mayo. El mes de mayo ha sido un buen mes de lectura porque he terminado un total de 6 libros, 2.986 páginas, y no solamente por este hecho, sino también porque ha sido el primer mes del año en el que le he dado 5 estrellas a un libro y otro se ha quedado a las puertas. Y solamente por esto, mayo ha sido un gran, gran mes. Pero no voy a adelantar acontecimientos, vamos a ir por orden, orden de finalización de lectura, y vamos a ir hablando de todos los libros que me leí en el mes de mayo. El primer libro que terminé en el mes de mayo fue el día 1, 2, 3 a lo mucho, y es porque es una lectura que arrastraba del mes de abril, con 646 páginas, La guerra de la amapola, es uno de los libros que puedo considerar de las mejores lecturas de este 2024. Le di 4,5 estrellas, aunque Gurri no me deja poner las media estrellas, este se lo merecía, y es porque me he quedado a las puertas, las puertas, las puertas de darle las 5 estrellas completas. Cuando empecé el libro y hasta la primera mitad me maravilló, me encantó, yo iba a entregar mis 5 estrellas, mis primeras 5 estrellas del año, se la iba a dar la guerra de la amapola por ese principio, por esa introducción, por esa presentación de los personajes, por ese desarrollo en la academia militar, que me encantó, se merecía las 5 estrellas sin duda, pero es cierto que de la mitad al final, lo que viene siendo la segunda mitad del libro, esa parte no se desarrolló tal y como yo hubiese querido, ¿vale? Está muy 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 bien, el ritmo no decae, no deja de pasar cosas emocionantes, épicas, chulísimas en todo momento, pero por lo que yo había leído en esa primera mitad, no me esperaba que la historia iba a desencadenar en lo que después desencadena, ¿no? Y esas cosas pueden hacer que una novela, que está dividida claramente en dos partes, vaya a mejor o que no sea lo que tú esperabas, ¿no? Y eso es lo que me pasó. No era lo que yo esperaba en este libro, aunque me encantó y me gustó muchísimo, por eso se quedó en las 4 y media, porque yo esperaba que fuera por otro camino esta historia, la verdad. Aún así, ha sido un libro casi perfecto y estoy deseando de leer la segunda parte, porque a lo mejor las 5 estrellas se las lleva ese. Y el siguiente libro que terminé de leer con 4 estrellas es Novia, de la Ali Hacerbú, o como se pronuncie, y tengo que decir que es mi primer libro de esta autora, pero ¿qué es lo que pasa? Que ella escribe novelas románticas contemporáneas y a mí la contemporánea me frena muchísimo, aunque la tengo ahí en el punto de mira, pero todavía no me he atrevido con ella. Pero en esta ocasión, aunque es novela romántica contemporánea, tiene su toquecito de fantasía, tiene su toquecito de urban fantasy. Y nada más que por eso ha sido mi primer libro de esta autora. Le he dado 4 estrellas sobre 5 porque me ha gustado mucho y me he divertido un montón leyéndolo. Aunque tengo que decir que cuando empecé no sabía por dónde iba la cosa, no me adaptaba 100% al estilo de escribir de la autora, porque es cierto que empieza directamente en el meollo, directamente en una circunstancia, en un momento intenso y muy importante. Y que es verdad que yo todavía no estaba adaptada a la forma de escribir de la autora, ni conocía a los personajes, ni tenía ningún tipo de empatía por ellos. Y meterme en ese momento tan importante y tan intenso, a lo mejor yo sentí que no me estaba importando todo lo que me debería de estar importando. Entonces empecé ahí un poquito reticente, pero a medida que va avanzando la historia y vamos conociendo a los personajes, ya te va cayendo mejor uno, ya te va cayendo mejor el otro, ya vas empatizando con las circunstancias del uno, ya vas empatizando con las circunstancias del otro, te vas encariñando, te ves dentro totalmente dentro de la historia. Y ahora si miro para atrás y veo esos primeros capítulos, en los que yo estaba un poquito ahí extraña, ahora lo comprendo mejor. Pero claro, ha sido a posteriori. Me ha gustado muchísimo, me he divertido un montón, pero yo hubiera querido, a lo mejor para que fuera redondo y perfecto, haber conocido un poquito más los personajes antes de llegar a ese momento, a esas circunstancias. La protagonista, Misery, y sus comentarios me hacían un montón de gracias y entre los lobos había un montón de personajes cuqui con los que me estaban cariñando. También tiene una trama secundaria que me tenía muy intrigada e incluso hubo un giro de los acontecimientos que no me vi venir. Y lo más importante de este libro, el romance. La historia de amor entre Lowe y Misery es una historia que para un lector avispado, se lo ve venir, sabe qué es lo que está pasando, lo sabe, ¿no? Desde el momento uno. Pero ese desarrollo, poquito a poco, cómo se van conociendo, cómo se van comprendiendo, y que a pesar de sus claras diferencias, se van aceptando y se van compenetrando muy bien. Al final ha sido un libro que ha estado muy bonito y que ha sido muy simpático porque tiene ese tono de comedia romántica con criaturas paranormales que estaría muy gracioso y muy suelo de ver en la pantalla. Y ahora sí hemos llegado al gran momento de este resumen de lectura de mayo y es el momento en el que yo le di las 5 estrellas a un libro, al primer libro de 2024. Con 528 páginas, el cuadrón de Brandon Sanderson ha sido mi primer 5 estrellas de este año. La verdad es que se ha hecho de rogar porque ha sido más o menos a mitad de mayo y mira que he hecho lectura y me lo he pasado bien y ha habido libros que me han gustado mucho. Pero se han quedado siempre ahí a una chispa, una mijita, un pelito de que fueran perfectos, de que no le encontrara ninguna pega, de que lo disfrutara 100%, ¿no? La solución no es apagar la chispa, sino aprender a controlarla. Este ha sido mi primer Sanderson de 2024. El último libro de este autor que leí fue Trenza del mar Esmeralda, el verano pasado. Así que ha sido el primero de 2024. Y también es la primera vez que leo a Brandon Sanderson en lo que es ciencia ficción, sin comeres, sin tanta magia... Yo estaba notando ya que echaba de menos una lectura buena de Sanderson, 5 estrellas de Sanderson. Y es que este libro no me duró ni una semana, ¿vale? En 6 días ya lo tenía devoradito. Me ha encantado la protagonista espensa con su inocencia bravucona y me gustó mucho su evolución y en la persona que llega a convertirse. Me ha gustado mucho de sus compañeros de Escuadrón. Shushu, con su humor no humor, el origen de M-Bot y la personalidad de M-Bot. Los misterios del pasado, del padre de Spensa y del origen de todo esto. En la pasada batalla de Alta. Y enganchada muerte que he estado desde el principio hasta el final por ir descubriendo, por ir arañando poquito a poco y saber qué es lo que estaba pasando aquí. Obviamente no todo se soluciona en este libro porque es el primero de cuatro, me parece. Pero en este libro te resuelve un montón de dudas y queda bastante cerradito. Aún así estoy deseando de continuar con la segunda parte estelar que creo que va a caer pronto. El cuarto libro que terminé de leer en el mes de mayo es Una impostora en Mystery Valley que es la tercera parte de la serie de Mystery Valley. Pues bueno, Mystery... ya se me está trabando la lengua. Mystery Valley es una serie de novelas románticas históricas que está ambientado en este Mystery Valley imaginario. Y en esta serie varias autoras han escrito su novela de romance histórico de regencia ambientado en ese mismo pueblecito. Que es así muy místico, muy misterioso, muy romántico, todas esas cosas, ¿no? Hace tres años que empecé esta serie y he estado leyendo uno por año. Y bueno, pues este es el que me tocaba en 2024. Le he dado tres estrellas sobre cinco. Son novelas hasta ahora bastante normalitas. Las tres que he leído. No hay ninguna que yo haya destacado especialmente ni que me haya sorprendido especialmente. Es una serie bastante neutra. No están siendo novelas especialmente asombrosas, ni llamativas, ni destacables por ninguna cosita. Ya sea de romances, de la historia, de la subtrama... No está siendo nada destacable. Pero la verdad es que son bonitas, son cookies, son distraídas. Está bien, ¿no? De vez en cuando seguiré leyendo otra más. Y a ver si dentro de la serie hay algunas que verdaderamente me da el flechazo. Y el quinto libro que terminé también es una novela de romántica histórica porque en Mr. Valley no encontré el romance que yo esperaba. Y claro, en mayo estábamos ahí en pleno momento de estreno de los Bridgerton y novelas históricas románticas. Estábamos ahí que lo que pegaba era un romance histórico, ¿no? Entre la serie que te deja media porque la para a la mitad. Entre que me lee un libro y no me dio todo lo que yo me esperaba. Yo seguía buscando mi romance histórico del momento, del mes. Y ese romance lo encontré en el primer libro de la serie de las Attaway, Tuya a medianoche. A este libro le di 4 estrellas sobre 5. Es verdad que no ha sido perfecto, perfecto, perfectísimo. Pero me ha gustado un montón. Estoy un montón de sorprendida con la serie de las Attaway porque no es nada de lo que yo esperaba. Yo ya había leído Las Floreros y creí que iba a ser pues como Las Floreros. Pero en otro sitio, otra gente, otra historia que no tenían nada que ver. Pero no, estamos en el mismo universo, en el mismo mundo de Las Floreros. Tanto que nos cruzamos con los personajes de las series de Las Floreros. Y esa fue la primera sorpresa agradable que me di con esta serie, con este libro, Tuya a medianoche. Porque empecé a reconocer nombres, a reconocer personajes que yo ya había visto en libros anteriores, como en El Diablo en invierno o Sucedió en otoño. La segunda sorpresa fue que encontré mucho misticismo, mucho folclore gitano, mucho folclore certa, maldiciones, fantasmas, enismas y misterios. Y la tercera sorpresa, aunque ya voy conociendo a la autora y esto va siendo menos sorpresa porque ya te lo ves venir. Y es un detalle que me está gustando mucho de esta autora, que a lo mejor se ve menos en otras autoras de romántica histórica. Y es que en sus romances históricos de regencia, no todo el mundo son lores y ladies. Vamos, que no todo el mundo es un duque, un conde, un visconde, un lord, un varón... No, hay gente normal y corriente que trabaja para esa palante el día a día. En las novelas de la Claypa podemos encontrar antiguos criados que han prosperado en la vida, que se convierten en hombres respetables y con sorbencia económica. Extranjeros de buena posición económica también, que no tienen por qué ser nobles ingleses. Y en este libro en concreto abordamos el tema de los nómadas gitanos, que viajaban por Inglaterra y por toda Europa, dejando por el camino algún que otro hijo mestizo. Como estos niños tienen que labrarse su propio destino, con todo el tema del racismo, de la exclusión, etc. Son personajes muy distintos a los que estamos acostumbrados a encontrar en las novelas románticas históricas de regencia. Me ha gustado mucho, mucho este libro, sobre todo el protagonista masculino, con su maldición de buena suerte, con la que me he reído un montón. Y la novela en general me ha parecido un soplo de aire fresco, muy místico y diferente. Y aunque la pareja principal me ha parecido correcta, yo me he quedado prenda de la pareja secundaria que se va desarrollando en esta novela. Que sin duda espero que sean los protagonistas de la segunda parte. Y el último libro que terminé de leer en el mes de mayo es Reina de Sombra. La cuarta o la quinta parte de Trono de Cristal. Y digo la cuarta o la quinta porque depende si tú cuentas o no cuentas la precuela. Pues como se lee en el puesto número 3, pues depende, ¿no? El cuarto libro, en mi caso, el quinto que me he leído, ¿no? Creo. Ya me siento más adentro de lo que es la historia de Trono de Cristal. He tenido mis artibajos, ¿vale? Empecé bastante bien, bastante correcto para hacer un primer libro. El segundo también siguió más o menos el mismo ritmo. Tuve una caída ahí en la precuela. Un escalón muy... muy hondo en la precuela. Luego remonté un poquito en Heredera de Fuego, pero todavía no estaba yo 100%. Estaba yo ahí reticente, ¿no? En plan... Está mejor, pero no me fío. Pero ahora, en Reino de Sombra, sí. Ya aquí sí me está gustando más lo que está pasando. Oye, ¿a ti no? ¿Ah? Le he dado una puntuación de 4,5 estrellas porque aunque me ha gustado mucho más que los anteriores, la fantasía, la acción, los personajes, todo mejor así como un poquito más. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Todavía no he sentido que haya sido 100% perfecto. Todavía no siento que me haya súper mega encantado. Pocas cosas puedo decir de este libro porque estamos hablando de que ya estamos en una quinta parte que tampoco puedo poner a destripar lo que pasa y lo que no pasa. Pero mi principal problema en este libro es la protagonista, nuestra antigua Cilina. Y aunque ella está evolucionando y ha cambiado muchísimo, muchísimo del personaje que era ya en el primer libro y en la precuela, por supuesto, ha cambiado un 85-90%. 100% no ha cambiado, eso lo digo ya también. Todavía le sigo viendo esa cosita, esa cosita sin agridulce que a mí no me termina de gustar de ella. Y aunque en las escenas de acción y las escenas guay del libro me encanta el personaje, cuando estamos en la intimidad y en sus pensamientos y en sus ideas, ahí me echa mucho para atrás, ¿vale? A mí este personaje no termina, no termina de gustarme la protagonista y pasa eso, ¿no? Que cuando el personaje principal que lleva el peso de la historia no te gusta, pues está tú ahí reticente, ¿no? En este libro hay personajes secundarios que me han gustado un montón, han eclipsado totalmente a la Cilina y que cada vez va cogiendo más protagonismo, más protagonismo porque ya no parece tanto la historia de ella sola, sino que es algo más coral. Se están viendo muchos puntos de vista diferentes y eso hace que la historia mejore. Yo creo que eso es lo principal, por lo que cada vez me está gustando más. Y es porque ya no estamos tanto en ella y lo que le pasa a ella y lo que piensa ella y cómo resuelve todo ella, sino que vamos viendo otros personajes, otras historias, otros puntos de vista distintos y eso complementa y mejora un poquito todo. Y bueno, estas han sido todas las lecturas del mes de mayo. He podido hablar más de algunas que eran primeras partes y esas cosas y he podido hablar menos de otras que ya las sagas estaban bastante avanzadas. Pero en general me ha sido muy bueno. La nota más baja ha sido tres estrellas y no es un libro que no me haya gustado ni me haya aburrido ni nada, simplemente que ha sido más normalito. Y luego todo lo demás ha sido cuatro, cuatro y medio y cinco estrellas. Me lo he pasado súper mega bien con las lecturas de mayo. Mayo ha sido un pedazo de mes. ¿Habéis leído alguno de estos libros? Dejadme en comentarios qué os pareció. Debatamos un poco sobre Trono de Cristal, cómo va mejorando la cosa, pero cómo yo todavía estoy reticente. Que no me termino yo de convencer. Y los superfanes de Brandon Sanderson, sabéis, leíos cuadrón porque yo estoy in love total. Y las lectoras de Alice Hathorby, me recomendáis que siga con la autora porque a mí este me ha gustado mucho. Y los demás la gente lo pone por las nubes. ¿Me animo o no me animo? Queda un montón de verano por delante y muchas, muchas expectativas y propuestas de lectura. Me faltan meses de verano. Sin más nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.